Dicen que dentro de unos años la televisión convencional simplemente dejará de existir para dar paso a los contenidos online, es decir, el streaming. Y es en ese sentido que Netflix, la empresa más importante y con mayor proyección en este mercado, dejó de ser un simple distribuidor de contenidos para convertirse en productor de sus propias series y así evitarse tantos líos y trámites a la hora de fijar acuerdos y permisos con los grandes estudios cinematográficos. Hemos estado interesados en crear series originales desde que hicimos el trato para House of Cards a principios del año 2011. Y vimos el panorama de todo el contenido que estaría disponible para nosotros, cómo se veía el mercado y decidimos invertir en series originales desde esa fecha. Cuando lanzamos House of Cards y la siguiente serie, Orange is the New Black, en el 2013, nos dimos cuenta de que estaban teniendo mucho éxito. Así que decidimos invertir mucho y este año verán el fruto de todas esas inversiones. House of Cards fue la primera serie original estrenada a través del servicio de streaming Netflix, un drama político protagonizado por Kevin Spacey y Robin Wright, que rápidamente logró cautivar a la audiencia, extendiéndose a lo largo de tres temporadas y obteniendo dos globos de oro en las categorías de Mejor Actriz y Mejor Actor de una serie de drama para la televisión. ¿Cuántos escenarios tuvieron que construir para esta temporada, como las partes de la Casa Blanca? Wow, no lo sé. Estaban el avión presidencial, mi apartamento, que no lo había visto sino hasta esta tercera temporada y la Casa Blanca. Y todo lo que vemos son seres construidos, no es nada de la Casa Blanca. No, no nos dejan entrar en la Casa Blanca. Obama y su familia son fans de la serie, pero aún así no nos permitirían filmar ahí. Pero hay cosas muy específicas, como por ejemplo, las habitaciones del presidente y la primera dama. La distancia entre ambas habitaciones es exactamente la misma que en la real. Esa es una de las grandes cosas de esta serie. Todo lo que se ve es exactamente como es en la vida real. Y es que este año Netflix se ha propuesto ofrecer a los usuarios una lista extensa de contenidos producidos por ellos mismos, puestos a disposición por temporadas. Es decir, los afiliados no tienen que esperar cada semana o cada día para ver un capítulo de estreno. Pueden disponer de la temporada completa en el momento que deseen y en la región que sea. Cada proyecto en el que trabajamos es para la audiencia mundial, así que nuestro objetivo es que cada serie original se lance en simultáneo, aquí como en todas las otras partes del mundo. Otra serie que esta plataforma online acaba de estrenar es Bloodline, una producción que llega gracias a una unión estratégica entre Netflix y Sony Pictures Television y que trata de recrear las vivencias de una familia conformada por gente común, pero sin embargo, esta guarda varios secretos. Muchos de los personajes tienen tonos grises en su mural, nadie es totalmente bueno o totalmente malo. Para ustedes como actores es más fácil de interpretar o un poco más complicado? Es más placentero, es bonito poder interpretar distintas situaciones para los actores, es divertido. A veces en el guión ves a un personaje que es la oveja negra de la familia y a otra que es la buena y permanecen así por toda la temporada. Pero en esta nueva serie hay una ruptura y una degeneración de las personas que las cambian sin que ellos se den cuenta, lo cual me parece fascinante ver. Y la forma en la que se cuenta la historia te atrapa. Esta plataforma de televisión por internet cuenta con más de 55 millones de usuarios a nivel mundial. Y pese a ser uno de los más poderosos en Estados Unidos y otras partes del mundo, Netflix trabaja incansablemente para conquistar mercados como el nuestro. Estamos muy entusiasmados con Latinoamérica. Es un mercado que crece muy rápido y podría ser un mercado muy grande para nosotros. Estamos invirtiendo bastante y como han visto, el acceso a mejores velocidades de internet ha incrementado. La cantidad de televidentes ha crecido. El mercado latinoamericano está lleno de personas que van al cine y ven televisión y nos encantaría ser parte de ese crecimiento del ecosistema de entretenimiento en la región. No hay duda que la velocidad del mundo hace que todo se transforme. Y eso parece ser lo que está sucediendo con la televisión, gracias al streaming. Ya no tenemos que estar haciendo el famoso zapping para encontrar algo que nos guste. Se trata simplemente de conectarnos a internet y relajarnos con contenido de calidad. El entretenimiento del futuro ha llegado.